que es un decreto que precisa dos cosas. Una, que no se permita el uso del glifosato como una sustancia que es el de herbicida. Normalmente el glifosato va ligado a OGMs. Entonces, en ese sentido, compartirles que por única ocasión e históricamente en este país, en agosto del 2021, no del 22, del 2021, logramos reunir 12 gobernadores menonitas. Esto en el estado de Campeche. Y en esa reunión hicimos un acuerdo, un acuerdo por instrucción del presidente siempre vamos al diálogo y a la plática. Y en ese acuerdo, el planteamiento fue el que la forma en que ellos ocupan el territorio es diferente a la forma en que se ocupa por parte de quienes han estado ahí. Compartirles que normalmente, en el caso de los menonitas, lo que siembran es soya, pero es soya OGM, o sea, soya transgénica. Cuando se siembra un paquete que es OGM, normalmente lleva un paquete de muchos agrotóxicos. Dentro de esos agrotóxicos viene el glifosato como una parte de lo que se ocupa. Este glifosato, que es una sustancia química que se ocupa en vez del machete, o en vez de hacerlo manual, sino como la parte de herbicida. En este sentido, empezamos a avanzar para el caso Campeche. Y ayer justo le compartía, le comentaba al presidente, que seguimos teniendo a diferentes grupos menonitas en diferentes lugares. Pero esa presión ya la tenemos en nuestras áreas naturales protegidas. Recordar a todas las mexicanas y los mexicanos que en nuestras áreas naturales protegidas, su objeto es la conservación, el cuidado de determinada flora y fauna del espacio y del lugar. En este sentido, el planteamiento y instrucción del presidente es que nosotros hagamos una revisión directamente con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, ver el marco legal que tenemos, y compartirles que ahí, justo en estos espacios, hay una prohibición de uso también de agrotóxicos. Pero sí me gustaría hacer hincapié que toda la península de Yucatán ha sido preponderantemente de un uso de apicultura. Esto ya tiene muchísimos años y que también dentro de la parte de la apicultura también se hace la meliponicultura. La meliponicultura que es a partir de lo que trabajaban los mayas a través de una abejita, que es una abeja nativa mexicana sin aguijón. Entonces, tenemos relictos en toda la península donde las y los mayas cultivaban, trabajaban desde la milpa maya, que siempre se refiere en este caso el arqueólogo Diego Prieto, pero también siempre combinado, y esa combinación viene siendo en este caso con las abejas. Entonces, el planteamiento es que podamos seguir trabajando, dialogando, pero que hagamos valer lo que ya está en la Constitución. Y compartir que los espacios que son áreas naturales protegidas es por instrucción que tenemos nosotros que cuidar y también actuar. En el caso del fracking, también es instrucción por parte de nuestro presidente que no haya fracking, y entonces la instrucción es que no haya fracking ni para exploración. ¿Es cuánto, presidente? Esto.